...la ideóloga de esta celebración que el año pasado lo llevó a cabo como la primera edición y la verdad ha tenido tanto éxito y esperemos, estoy seguro que hoy va a ser lo mismo es más, tenemos que redoblar la apuesta de los que concurran sean muchos más que el año pasado en el día de hoy a la Plaza Colón es Milagros Ragusa, a quien tengo en línea. Milu, ¿cómo estás? Buen día. Hola Dani, buen día. Gracias por habernos atendido. No, por favor. Bueno, me imagino que estarás con toda la expectativa para esta tarde. Sí, la verdad que sí. Ya hoy despertarme, ver el día así, decir, bueno, ya arrancando con un sol es lo mejor que me puedo pasar, porque viste que uno, al ser el aire libre, uno siempre juega con el tiempo pero bueno, es como que arrancamos bien, con un hermoso día, con muchas ganas con los preparativos a full, nada, así que bueno, nada, esto es, como te lo comentaba el año pasado esto es muy informal, no es nada estructurado, es algo que hacemos entre amigos, los músicos que van son músicos que, somos todos amigos, porque bueno, viste, se ofrecieron mucho, me vienen a preguntar si podían ir a cantar y que yo les invito y obviamente que está todo el mundo invitado a cantar, a bailar, los ballet todos de varadero, no solamente sembrando sueños. Yo hago mucho hincapié en esto porque por ahí, viste, como uno está en el ballet, no, acá bailamos todo, sembrando sueños, invitamos a la gente del ballet de Claudio, está invitado el ballet de Soer, va a estar acompañándonos también Javier Miranda con tango Y Javier seguro también va a estar, Javier Basualdo Seguro, sí, sí, Javier también, pero bueno, Javier, en este caso Javier Miranda con el tango van a estar las nenas nuestras bailando, las nenas de sembrando sueños O sea, va a haber mucho, va a ser una tarde linda, está hermosa el día Yo ya pasé como las 8, 9 por la placita Colón y digo, bueno, si nos toca una noche como la de la noche que estaba preciosa, creo que va a durar hasta tarde Va a estar Misares también actuando, los chicos del encuentro, Joana Reynoso Quiero agradecerles que siempre que les pedimos o los invitamos para algo siempre están acompañándonos y bueno, ya te digo, esta es una fiesta de todos Milu, ¿el escenario va a ser la plataforma que está allí en la Plaza Colón? Sí, 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 va a ser, vamos a usar un poco arriba y un poco abajo también porque bueno, por ahí con los nenes arriba vamos a poder bailar pero sí, principalmente va a ser la plataforma de la Plaza ¿Cómo surgió esto de la cantina a beneficio de los artistas que colaboren? Es que en realidad, como nosotros esto no lo hacemos con un fin económico sino con el fin de festejar nuestra tradición, no nos interesa ganar plata en esto y siempre el artista, siempre que lo invitas está, ahí está entonces le digo a mi amiga, bueno, Anto, le digo, ¿qué te parece si no hacemos la cantina? Ya el año pasado, pero bueno, como fue tan rápida la del año pasado, no llegué le digo, bueno, ya que hacemos una cantina, le digo, lo que recaudemos sea poco, sea mucho, se lo damos a los chicos que vayan a cantar porque nosotros no lo hacemos con un fin económico entonces va a ser una cantina muy sencilla, una cantina con hamburguesas y pancho y gaseosa tampoco va a ser una cantina super, pero bueno, la idea es un poco retribuirle a los músicos con lo mínimo que podamos, agradeciéndole, ¿no? Esa es la idea El año pasado duró hasta tarde y esperemos, bueno, que hoy también ocurra lo mismo decía que mañana es sábado Sí, sí, aparte duró hasta tarde y me acuerdo que estaba el partido de Argentina Exactamente Que yo decía, bueno, ¿no? Que después se entremezclaban los autos que pasaban con las banderas y demás por la Plaza Mitre que había sido ahí, ¿no? Sí, 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 así que bueno, nada Bueno, a partir de las 6 entonces, en Plaza Colón que vayan tempranito para buscarse un lugarcito a llevar la reposera o alguna mantita para el pasto y a disfrutar de esta hermosa celebración hoy Sí, sí, los esperamos a todos, a todo el mundo que se acerque, que se lleven el mato y como bien dijiste, la reposera una mantita es para pasar una linda tarde, la verdad que y esto lo hacemos entre todos y tiene que crecer cada día más así que, nada, los esperamos a todos a partir de las 18 en la Plaza Colón si se quieren y se animan una pincha gaucha se pueden poner el eslogan es festejemos el día de la tradición y no Halloween así que la idea un poco es eso también que si se animan y tienen obviamente un pañuelo, una camisa, una alpargata una bombacha de gaucho se pueden acercar y si no, también pueden ir de civil, como quien dice pero bueno, un poco es también eso empezar a usar lo nuestro Milu, todo lo mejor para hoy y bueno, sabes que te vamos a estar acompañando con esta realización y bueno, te deseamos todo el éxito del mundo y gracias además por esta iniciativa que has tenido y por sostenerla también en el tiempo Bueno Dani, muchas gracias a vos y a todos gracias por estar siempre por acompañarme también en esto Un beso muy grande Un beso, un beso Milagros Ragusa hablando con nosotros contándonos sobre lo que va a ser hoy esta segunda fiesta de la...